Estoy en mi entrenamiento de hoy. Hoy es sábado. No sé qué día es, creo que es 3 de diciembre, sí, 3 de diciembre. Mi madre sigue igual. He visto este árbol paseando. He visto la corteza. He visto que sufrió una herida importante. Y que aún así, este árbol siguió creciendo. Sigue creciendo. Y sigue creciendo. Sigue viviendo. A pesar de esa herida tan importante. Y esa herida precisamente lo hace especial. Esa herida lo convierte en único. Así somos nosotros también. A veces las heridas... A veces las heridas que sufrimos en nuestra vida. Todos, porque todos sufrimos heridas alguna vez. Esas heridas nos hacen especiales y únicos. Y no solo no nos debilitan, sino que nos hacen más fuertes. Y como dijo un gran sabio, me parece que fue Rumi, dijo, por la cicatriz es por donde entra la luz. Pues por ahí es por donde entra la luz. Por la cicatriz. Mira, ya han empezado las navidades para muchos. Ya estamos en Navidad. Mira qué bonito esto. Mira la brujita. Me encanta. Qué especial es esta casa. Y además es el número 22. Curioso, ¿verdad? Porque el número 22 es un número que me parece curioso. Que me lo encuentro muchas veces. Esta mañana me he levantado y no me he encontrado muy bien. Pero bueno, he salido a andar y espero que se me pase. Ya estoy un poquito mejor. Me he puesto a cocinar unas lentejas. Ahí las tengo en casa ahora para comer. Ahí vamos. Trabajando cada día. No sé si bajaré este vídeo o no. Si lo publicaré o no. Quería hacer cada día uno y especial y decir cosas distintas. Pero como... Estoy un poco estos días... Así por el proceso de mi madre, un poco... Triste. Estos vídeos no me van a salir... Muy alegres, que digamos. Pero bueno. Forma parte de la vida... Y no es bueno ni es malo. Son procesos... Procesos concienciales y procesos evolutivos. Procesos de crecimiento... Vivencias... Vivencias... Esto es la vida. Esto es vivir. Vivir es todo esto. Ahora. Aquí. Cada día es importante. Cada día es importante. No. No. Ya.